De la mano de Galén Producciones El 9 de octubre 2018 Con sentimiento y cariño Esto es así Cuando quiera primo Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete en silencio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Y no te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Y no sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Si suena de nuevo ¡Upa! ¡Uno! ¿Cómo dice soy? Comparado pero jamás igualado Estás escuchando sonido azul ¡Eso! Esto es El proyecto ¡Aganchero! 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 Gracias.